Hola, bienvenido. Dejaré enlace en la descripción del vídeo para que vengan a esta página. Aquí es donde pueden retirar la información de Google o por lo menos solicitarlo. Es un formulario básicamente que lo primero que tenemos que hacer es indicar por qué queremos retirar la información. Elegimos un motivo. Vamos a probar con el contenido de información personal tuya. Ponemos un país de residencia. Marcamos esta casilla. Le damos a siguiente. Ahora nos toca elegir qué tipo de información es la que queremos retirar. Si número de teléfono, número de cuenta bancaria, número de identificación personal, documentos muy personales, credenciales de inicio de sesión, etc. El dosing es cuando alguien intenta echar a perder nuestra reputación pública o profesional. Decimos si queremos que el contenido se comparte con ese motivo. Seleccionamos sí o no, no lo sabemos. Le damos a siguiente. Le damos la casilla de confirmación y envío, pero más arriba tenemos más datos que me lo he saltado. Bueno, en información de contacto, pues eso es el nombre de la persona afectada por la publicación de los datos. Puede ser la persona que rellena la solicitud, o sea tú o tú puedes actuar en representación de otra persona. Como veremos en la pregunta de más abajo, que indicamos si somos nosotros o es otra persona. Y claro, si ponemos que es otra persona, pues tenemos que poner los datos de esa persona. La congregación tenemos con ella y su nombre completo. Continuemos con la URL, donde aparece nuestro contenido. Copiamos la URL, volvemos a donde estábamos y la pegamos. Y bueno, justo debajo tenemos el campo para incluir la URL ya del buscador. Vamos a Google, buscamos que no aparezca la información y copiamos la URL y la pegamos ahí. También podemos poner los términos de búsqueda. Vamos abajo una captura de pantalla. Hacemos la captura, le damos a elegir el archivo y cargamos la imagen. Si quieres alguna información adicional que ayuden a los técnicos de Google a comprender la situación, pues la introduce. Le damos a enviar y listo. Ya nos informa aquí de que nos irán informando básicamente. Nos pedirán más información si es necesario y poco más. Este es un resumen de cómo puedes solicitar que te borden los datos personales del buscador de Google. Realmente es muy fácil. Solo hay que saber la página donde se hace, que la dejaré en la descripción del vídeo. Y nada más. Un saludo y buen día.